Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca se quita la etiqueta de favorito en el repechaje ante Juárez. Ey, defensa de los Diablos Rojos del Toluca, Andrés Moquera se quitó la etiqueta de favorito previo al repechaje ante los bravos de Ciudad Juárez, ya que no quiere menospreciar lo hecho por el cuadro fronterizo dirigido por Hernán Prestante, equipo que debutará en dicha instancia. Anímicamente estamos muy bien, vamos a llegar fuertes a este compromiso, sabemos de la importancia y la responsabilidad. Considerarnos favoritos, yo creo que sería menospreciar al rival, analizó. Mosquera aseguró que los Diablos Rojos del Toluca aprovecharán esa madurez y experiencia en la instancia de eliminación directa para poder avanzar a la siguiente instancia. Es un momento donde los pequeños detalles son los que marcan la gran diferencia. Somos un equipo maduro, de experiencia, muchos hemos jugado liguillas, hemos tenido la bendición de ser campeones y hay que sacar eso a nuestro favor, declaró. El zaguero tuvo tiempo para hablar de la gran trayectoria de Hernán Cristante, quien es leyenda del equipo de Toluca, de admirar y respetar el gran nombre y la trayectoria que hizo Hernán en la institución y también en el fútbol mexicano. Pero hoy en día, somos nosotros, somos Toluca, somos los que estamos y esperamos seguir avanzando a la fase final, sentenció el jugador choricero. Por otro lado, en Toluca, Ignacio Ambriz trabaja con plantel completo. Marcel Ruiz, que tuvo un problema estomacal, ya trabaja al parejo con el resto de sus compañeros, por lo que apuntaría a tener minutos ante Bravos. Sin embargo, fueron varias semanas las que Marcel Ruiz estuvo fuera de las canchas debido a un problema de salud, el cual lo habría tenido ingresado en más de un hospital. Si bien en su momento se habló únicamente de un problema estomacal, en las últimas horas se había pronosticado que podría estar presente en el equipo que enfrente a los Bravos. Se han revelado detalles que hablan de un problema de mayor consideración que requirió una operación quirúrgica y que lo mantendría fuera del equipo titular. De acuerdo a información compartida por Juan Carlos Cartagena, el problema fue el siguiente. Marcel Ruiz difícilmente estará contra Juárez. Tuvo un problema en la vesícula y lo operaron en el momento en que causó baja. Si bien el periodista confirmó que se ha reintegrado a los entrenamientos escarlatas, remarcó, es difícil que pueda estar para estos compromisos por una operación de esa magnitud, que además requiere tener algún hábito alimenticio que debe cambiar, expresó el periodista, por lo que estaría disponible, pero no en el cuadro titular, ya que apenas se viene recuperando de dicha cirugía. El que si no estará disponible es Alan Rodríguez, que se fue expulsado tras una doble amarilla en menos de 10 minutos. Por último, los Diablos Rojos no serán un rival sencillo y así lo reiteró Cristante a pesar de que la escuadra mexiquense solo ganó uno de sus últimos 8 encuentros en el torneo. Toluca no es el mejor rival. Enfrentar a Toluca en una instancia final viste por lo que implica, por el modelo nuevo que han adquirido en cuanto a buscar un plantel competitivo, entonces sigue siendo de cuidado. Entiendo y es real que de los últimos 9 partidos ganó el último, pero eso no lo convierte en un rival a modo, señaló el estratega. El propio director técnico de los Bravos resaltó la importancia del duelo para la institución fronteriza. Peleará por un lugar en la fase de los 8 mejores frente a un equipo que lució y dio de que hablar durante gran parte del torneo. Para nosotros es una final y no hay mañana, es este partido. En este partido si te va bien es un nuevo comienzo con el tema de la liguilla. Si no te va bien es un nuevo comienzo con el tema de la pretemporada y la consecuencia de lo que empezamos hace poquito más de tres meses, puntó el ex guardameta.